¡Aplausos! ¡Agua! ¡Agua! Yo traigo el agua a lo de la fuente de la tierra y grita. Dentro del agua de esta fuente está cada palabra. De cada cosa que pudo cantar de esta comparsa. Cada sonido que de ella salió cada suspiro. Cada momento de mi gran afición. Que hoy el pueblo vuelve a mi con la esperanza de poder soñar. Tú dices de mí que vientos rengo de la libertad. No querás ser la misma fuente que al no ser. que tú te trapar el agua limpia de mi manantial. Cada canción que te escribí, con cada emoción que yo sentí, hoy te traigo y te traigo. para ti. traigo y te traigo. traigo y te traigo. que tú te traigo y te traigo. que tú te traigo y te traigo. te traigo y te traigo. Quiero que me escuchen muy atentamente. No se pierdan nada de lo que le pido. Porque en la verdad y de esa tiende veces esta noche me han vuelto conmigo. te traigo y te traigo. Más de treinta años derramando cosas. A palo en la historia de los mil de fuentes. Y es inevitable que entre tantas cosas alguna si viera su propia corriente. Corriente que se hizo río y llegó hasta el mar. Corriente que era un barriero que hicieron ceder. Corriente que fue limpiada para escuchar su danza data. Corriente que lleva el orgullo de ser cordobés. Sobre una marca espirineaca y de carnaval. Corriente de voces inmensas las heridas y rojas. Corriente de música lenta pa' niños amigos y hermanos. Corriente que trajo chato al levante hasta nuestra ciudad. Corriente que tuvo a su meanido vas a ir y aunque mi fuente siga chato como no esta en cada presidente su alma y cada nosa me están cumpliendo a la uza hasta que quiera volver. ¡Gracias! Un amor eterno, un amor prohibido Que acepta la vida de todos los amantes Cada bella historia que nadie ha vivido Cada vez que a ella se le va un suspiro Una fuente lloriente de su entraña Un arroyo lleva el suspiro ardido Que el mío le espera gozando sus almas La luna que entiende la pobre habrá saludado El arroyo que se define de gracia a la mar Y se espera que el enamorado El beso más apasionado Sabiendo que la luna y el día los va a separar Aprovecha el paso momento de su hermoso amor Y se espera con la libera Con píritos de la mar Pasando bajo las estrellas Cerca del puente romano Que con la claridad de la mar Me vuelvo otra vez Él se pida con su camino a aquel nombre dolor Así que cada bella historia la fuente Llorando su pena tenga un presente Uno de los que sepa con su camino a aquel nombre Él se cree con su camino a aquel nombre A que viene a que viene a que viene a que viene A mi vecina de allá se le caza la pequeña y ya está limpiando el piso. Porque se ha puesto de voto, mete fotos en elante de compromiso. Mete fotos de pequeño y en la casa de su padre casi que le saca mierda sobre todo mi vecino. Que la chico sabe barrio más regolando que en la casa. Echa de una fotoseta mirando su abadón, mirándose al espejo y otra mirando su dormitorio. Mirando pa' su hermana que se agachó y no se dio ni cuenta y ha triunfado en internet una que le echó mirando pa' cuenta. Mi fuente siempre es la mierda, nunca debo recorrer sobre la salida y pecará. Pa' hablarle mejor de ser, el que quiera que la venda. El que quiera que la venda, no hay en el que no, que te diga ser. En el que no, 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 que no. ¡Papá! Como un padre de par y al... Como un padre de par y al... ¡Atención! Con un par de palidad han dicho que en mi compás habemos buenos y malos. Algunos se van a creer y uno es empresario por como salimos malos. Unos pedían dos palos, otros una máquina y una parte de palos nuevos y Miguel un libro más. Dijo vamos a regarlo que ya me tenéis atado. ¡Hasta! Esto tengo que ser que amos yo tranquilamente en mi casa y ya doy la respuesta muy potenteuaza de la comparsa. Cuando mi por mes sale no sale negro ni manita. ¡Esto es lo que os voy a dar y me ha repartido todo que hay! Mi fuente siempre está abierta. Nunca dejó de correr, su apunta salí de cara. A lo lejos de ser el que quiera que la venga. El que quiera que la venga. El que quiera que la venga y el que no me venía a hacer. Por fin mi mascarada se llenó a mi mar. Desde este limpio quizá, yo quizá veo la vida pasar Día tras día, ilusiones de la vida y la fantasía Una estrella en el corazón, ahuyentando la melancolía Abrázame, pues te ha sido una aventura que ya nunca la vida le olvidará Así, aquel sonido fiel, que cantaba en la gana, brotaba de mi fuente Sufó los poros de mi piel, pasándome volar, cantando con mi gente Credencia de un pasado que más no me sentí, regalo del maestro que hice compartir Y así, aquel sonido fiel, del que mal convierte y cruza se presente Así, me quiero convencer que el tiempo que pasó no me ha dejado Y así, me quiero convencer que no, hay que retroceder, aunque ya la vida fue, que era un puerto estrella No sé, no sé solo el recuerdo venido en un caón, ni un pijano perdiendo su color Luchar con la dificultad y volver a brotar como la sabía nueva Así, quiero ser otra vez, aquel rojo de acá, que estaba con la luna Aquel que con la luna solía pasear, buscando la luna Y allá de la inspiración para poder levantar, aquí en el corazón también ha dejado el par Volver a mi fuente y a ver, para recuperar de nuevo mi locura Locura de amor, locura de pasión interminar, locura de afición, locura de valor Locura de la lengua y el besar, hombre Y ya me llegó, de nuevo no me quedo en la luz La frijoles de a los ojos, esa es mi canción que me hace que no me ha dejado Y ya me llegó, de nuevo no me quedo en la luz Un ritmo y un pase perfecto Chorreones de ilusión, un trocito de corazón Loco de pasión y de amistad Un rato de ser de su pecho Así fue que esa fuente, su apace y su acercante Hizo un corriente que te daban a los padres Y a pasar por la libera el río le dio libertad Y por mi camino hacia campiña y olivares Esta se marchaba en con agua una canción Y el alborado que se dejaba perdido su corazón Chorreones de amor Un hombre yo que me llevaré en mis canciones Y por lo que contaba el sonido con regresar Con caracol a recogida en el templo de cantar Y aquel marito a los cuatro vientos, un sentir Y aquel marito a los cuatro vientos, un sentir Y aquel marito a los cuatro vientos, un sentir Y aquel marito a los cuatro vientos, un sentir Y aquel marito a los cuatro vientos, un sentir Y que el alma lo fue marcando Ángel agua bendita que salió de esta fuente y se empezó a cantar Ángel agua y un día se convirtió en el río llegando hasta los mares Con una amistad llena de fantasía, de historia portuguesa generó sensaciones, con luces de bohemia, sugirando canciones Y dio paz a la vida, dejándonos la huella, de mujer y tradición Sin saber lo que haría, por su color bojería, ilusión, ilusión Se ha vestido de comedia, hay compadre un pianillo, remedio a todos los mares De corazón, de corazón, de corazón, de un podrido a un podrero, lo tanto que sabe Que como una fea, sobre el traco ajedrino, una vieja banda, lo toco de la vista y lo pinto que andaba Lo malaventurado y lo pinto a un podrido a un trinco La paz y su comparsa, como un sello del mar, de gran, con sus aguas de viento presente El ratón volvía, vio Dios a su España, a su España, a su España de vida El ratón volvía, vio Dios a su España, a su España, a su España, a su España, a su España El ratón volvía, vio Dios a su España, 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 a su España Yo me temo, no estoy tan tranquila, se me dio que la bandera ha perdido en el corazón Ya acabo de su miedo, se va a romper un poco a que me pongo Y la piel, murmura el agua, y la luna con un broche se refleja en su entraña Con mi fuente, a mi cura, no va a quedar, yo fui su amor, todo lo que cura en su herida Que la noche, cura, no va a quedar, yo fui su amor, todo lo que cura en su herida Que la noche ¡Gracias!